Un dron kamikaze ruso lancé destruye un radar ucraniano que detectaba objetivos a 400 kilómetros. Un dron kamikaze, munición merodeadora, ruso lancé destruyó una estación de radar ucraniana 36D6M1. Los militares rusos en la dirección de Kherson siguen destruyendo objetivos importantes de las Fuerzas Armadas de Ucrania utilizando drones kamikaze lancé. RIA Novosti ha obtenido imágenes que muestran como la munición merodeadora impacta contra una estación de radar de las Fuerzas Armadas de Ucrania. La estación de radar 36D6M1, capaz de detectar y seguir objetivos aéreos a una distancia de hasta 400 kilómetros, fue destruida. El lancé ha sido desarrollado por la empresa rusa Zala, que forma parte del consorcio Kalashnikov, y se utiliza tanto para misiones de ataque y reconocimiento en la línea del frente, como cuando se encuentra a 40 a 70 kilómetros detrás de las líneas enemigas. El dron puede llevar munición de fragmentación y de carga hueca. Bienvenidos a Poderío Armadas, aquí encontrarás las últimas noticias, la mejor información de la actualidad mundial, y top 5 Poderío Armadas, suscríbete, comenta y comparte nuestros vídeos, gracias. Gracias.